Una cosa que ustedes muchachos tienen en marcha es la bifurcación dura-básil. Esto está como en marcha, es un proceso. ¿Qué hará esto para el ecosistema Cardano? Bueno, hay algo de limpieza, hay nuevas funciones y capacidades y hay mejoras de rendimiento. Cualquier bifurcación dura buena debería ser un cambio suficientemente bueno para justificar el esfuerzo, pero que no sea demasiado cambio para comprometer dramáticamente el ecosistema o cambiar tanto radicalmente que la gente no sabe lo que está ocurriendo. Bluetooth salió en septiembre con la bifurcación dura Alonso. Eso permitió a la gente comenzar a escribir y desplegar contratos inteligentes. Ahora que pasaron nueve meses de eso, un montón de organizaciones se han formado, el ecosistema DAB, la alianza DeFi, Cardano y otros, y escribieron una lista de cosas que sentían eran mejoras necesarias para Cardano. Ahora están reflejadas en Zips, propuestas de mejora de Cardano, Zip 31, 32, 33 y otras cosas como soporte SEC256K1, etc. Parte de eso es la mejora, ahí hace más fácil escribir DABs, DABs más escalables, menos costos de recursos para DABs y en general una mejor experiencia de desarrollo para desarrollar Splutus. Ahora más fácil construir un DEX, un oráculo, etc. Luego, en términos de rendimiento, está viniendo Pipelining. No es un concepto radicalmente nuevo, Pipelining se realiza en procesadores de computadoras y GPUs, pero eso nos permitirá obtener un múltiplo de rendimiento actual dentro del sistema. Así que todas estas DABs que vienen al sistema las puede mantener. Y luego, limpieza o areña, el parámetro D está siendo eliminado y una letanía de otras pequeñas cosas. Así que es una evolución constante del protocolo y algo de plomería para cambios mucho más significativos como endosantes de entrada, cosas de gobernanza, cadenas laterales, etc. Así que ha sido un montón de trabajo. Hemos estado trabajando en Basil nosotros y otras 15 compañías de desarrollo durante los últimos 6 meses. Y también está la... Esta es la primera vez donde más de la mitad de los cambios son SIPs que han sido ratificados por la comunidad. Es un muy, muy buen hito en ese sentido. Y saldrá pronto. Es como cualquier otra bifurcación dura en ese sentido, como Alonso, la anterior. El usuario final no notará mucho, solo que las cosas son mejores, más rápidas y más baratas. La gente que realmente notará la diferencia serán los desarrolladores de DABs en el ecosistema Cardano porque ahora tienen nuevas capacidades, como entradas de referencia, script de referencia, este tipo de cosas. Hará más fácil escribir DABs, más fácil mantener DABs, porque te deshacés de un montón de código.